Música Hola a todos, hoy os traigo un truco en el modo campaña en Call of Duty Ghost Estamos en la misión Homecoming, en español sería regreso Y bueno, como veis hay una cornisa, tenemos que saltar justamente encima de la cornisa, ¿vale? Y con el joystick tirando hacia la derecha, ¿vale? Porque si no caemos de la cornisa Cuando estamos aquí, justamente pegamos un strip jump, un salto así un poco de lado ahí, ¿vale? Yo tiré recto y llegué, pero bueno, lo suyo es que hagáis un strip jump, ¿no? Que saltéis y giréis un poco para llegar mejor Y bueno, como veis ya estamos fuera del mapa, vamos a dar una vuelta por aquí, ¿vale? Por lo que es todo el exterior del mapa, vais a ver, es bastante grande Así que he puesto un poco cámara rápida, como veis Y bueno, me voy a dar una vueltecita y eso para que veáis un poco como es por fuera y eso Poco más, ¿vale? Deciros que esta es la cuarta o quinta misión, creo, de la campaña Y tenéis que avanzar un trozo de la misión Y a mitad de la misión aparecéis en ese punto en el que, bueno, ha empezado el vídeo, ¿no? Donde está la escalerita esa y todo eso Así que nada, básicamente es esto, ¿vale? Para que echéis un vistazo a lo que fuera el mapa y poco más Así que nada, si os gusta, ponéis un me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!